Uno de los temas también que hace algunos años los hiracundos grababan se llama La distancia es como el viento. Sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo de un olvido. Hoy ha pasado un año y es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre seré el más fuerte me ilusionaba amor y no olvidarte. En cambio estoy aquí a recordarte a recordarte. Sabes que la distancia es como el viento se va con el tiempo de un olvido. Hoy ha pasado un año y es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre seré el más fuerte me ilusionaba amor y no olvidarte. En cambio estoy aquí a recordarte a recordarte. Sabes que la distancia es como el viento se va con el tiempo de un olvido. hoy ha pasado un año y es un incendio que me quema el alma y es un incendio que me quema el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!